Bueno, buenas tardes. Desde Chaco saludamos a este congreso. Y bueno, queríamos destacar nuestra lucha, más que nada, en una provincia donde tenemos un déficit habitacional de 150.000 soluciones por tierra y vivienda, del cual estamos en esa lucha contra el gobierno de Capitanich. También tenemos una precarización del 67%. Y bueno, más que nada, queríamos destacar algo muy importante, que eso fue el motivo por el cual estamos acá, digamos, que nuestros compañeros de las comunidades originarias están siendo perseguidos, están siendo brutalmente golpeados, atacados y, bueno, en representación del Chaco, les voy a pasar la palabra a los compañeros de Pampa del Indio, que son una localidad hacia adentro, digamos, y quieren expresar este repudio porque es algo que está pasando donde el capitalismo, digamos, sigue privatizando las tierras que ellos hace muchos años las han ganado. Pero, bueno, les cedo la palabra a la compañera Emilce. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Traemos el saludo de Pampa del Indio, Chaco. Nosotros tenemos una lucha muy grande, el tema de vivienda, que el intendente Gustavo Javier Caraciu, juntamente con el gobernador Jorge Milton Capitanich, por el lado de dinero de las viviendas indígenas. Nosotros seguimos luchando para recuperar las viviendas, también tierras, también denunciamos a colonización que vende tierras indígenas, que nuestros ancestros hace años ganaron las reservas indígenas y ahora son todas privatizadas. Y vamos a seguir luchando, compañeros. Bueno, gracias por la participación de parte del Congreso de la UJS y la JPO. Bueno, acá más que nada para decir que estamos luchando por el tema de la vivienda que Caraciu también otorgó a otras familias, pero no de bajos recursos, serían gente de mucha plata. Entonces, esos se desviaron a esa gente y nosotros denunciamos ahora y repudiamos eso, junto con Capitanich, hacen todo esto a corrupción y bueno, seguimos la lucha y organizando a originarios para tomar tierra, para tomar lo que nos pertenece a nosotros. como debe ser, y bueno, levantar una bandera socialista. Y seguimos adelante y gracias por todo.